Bueno, pues, México que recopre uno, Panamá, Panamá, Vivo a México, Lo destruyeron, lo destruyeron, Lo destruyeron, Por medio asperas, Panamá ya, Valle de Cienocho, Zona Mexicana, No tengo palabras, Es lo peor que puedo decir, Para poder hacer decisiones, No les conceder decisiones, Para ayudarles a México, Porque eso es una vergüenza, No sacan de que perdí la mano, Hay que darles un tiro, Para ayudarles a los policiales, Para ayudarles a México, Es brutal, Para ayudarles a los policiales, No les conceder los policiales, Yo sé que, bueno, felicitarlos, ojalá que estas generaciones populistas que ahorita pueden ir a Francia, muchos de ellos lo que quedas en Europa, en Sudamérica y no regresarán mano a mano, eso es lo que básicamente queremos, ¿no? Ahora, México, la federación es una mierda, no se ponen realmente los que se deben de jugar, o sea, ya está permeando hasta las divisiones inferiores, ya está llegando la corrupción hasta ahí abajo, ya no se ganan torneos como que se ganaban en categorías inferiores, y preocupa, porque no parece que va a cambiar la cosa, parece que va a seguir igual o peor, nosotros estamos realmente apodridos, es el que esperamos, ya ha roto la mejor, hasta Panamá le puede ganar en servicio de Mallorca, ya Panamá nos sale, es una vergüenza, es algo muy parecido, es algo que, como mexicano, no lo puedes permitir, pues no está frustrado, pero a veces me parece casi que ya, pues no entiendo, ¿vale? No es fácil decir que estar tan contenta. Es que esos muchachos se han liberado jurado con fufales, los de los Juegos Puy, Lucas Puy, Galdamés, muchos jugadores y muchas generaciones de futbolistas que prometen mucho y que se desperdicie, que no puedan ganarle ni a Panamá. Ese es el futuro de México. Ese es el futuro de Panamá. Se puede ser el futuro de Panamá. Todo el mundo con las manos y el futuro de México. ¡Ay, la mitad! ¡Ay, la mitad! Si no lo podemos ganar bien Panamá, señores. Le ganamos apariencia, pero no Panamá. ¡Ah, mira! ¡Qué asco, señores! Y ahora, pues, hay que tener que apuntar a los Panamá ansios, a esos pinchos, a todos esos cacas que agarran el micrófono. Se los piquen cacas y a esos, hay que tener que apuntar sus luchas y a los de esos pinderos. ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¿No? Porque el fútbol mexicano está en crisis. Y eso es todo el que me gusta. Hay que apuntar a los panameños, decir ahora que son la nueva gente, la nueva potencia de Coca-Cola. Hay que apuntar ahora toda la palabrita. ¡Más por México!